El primer éxito de Giancarlo Centeno se dio en 1993 con la canción No te vayas del disco Todo Corazón, el primero del renombrado Binomio de Oro de América luego del asesinato de Rafael Orozco. A pesar que hoy es considerada un clásico, en su época se colocó al final del álbum y su repercusión fue un fenómeno sorpresivo para Israel Romero, pues Giancarlo Centeno era apenas un adolescente de 17 años.